Hubo una pelea entre Orhan y Zijangir. Neva dijo, Ira era una esclava. Neva puso la foto de su padre en la casa y dijo, él es el verdadero dueño de la casa. Debido a esto, estalló una pelea entre Afife y Neva. Todo esto fue una oportunidad para Perihan. Orhan conoció información que no esperaba. Nursa se casó sin que nadie lo supiera. Afife terminó en el hospital. Ira y Orhunda llegaron al hospital. Ira le preguntó a Orhan qué pasó. Orhan también dijo, la razón es clara, no dejaré que pongan a mi madre en esta situación. Podemos decir que Orhan declaró la guerra a Zijangir y Neva que acababan de llegar a la casa. ¿Cómo pasarán estos días Orhan e Ira? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.